Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, que se respire la buena vibra, que esté lleno de bonitos recuerdos, momentos, compártelos conmigo por favor. Y si ahorita faltan de esos, contigo en específico, te estoy viendo, no te preocupes, yo te mando de los míos, junto a esta bolsita que tengo aquí, que te voy a llenar de buenas vibras y te las voy a mandar a ti. Espero que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Muchas gracias, por supuesto, por darle click a este video, por venir a compartir tu tiempo conmigo. Estos videos me encantan, no sabes cuánto, porque es un ratito bonito en donde estamos hablando de moda, de algo que nos gusta, y de verdad siento que estoy hablando contigo como que el chisme, y como que comparto contigo mucho, no sé, me gusta. Como lo estás viendo por el título del video, el día de hoy toca Shein, un haul de Shein. Han estado llegando variadamente a este canal, y la experiencia ha sido muy buena, me ha gustado muchísimo. No sé si también ha sido mucho mi suerte, como que tengo buen ojo para encontrar cosas. Si es que quieres pedir algo, como yo por favor te lo voy a pedir, te lo ruego, etiquétame, te quiero ver con tu preciosa carita, modelando algo que también yo tengo, y así vamos a ser twins. Porque además, hoy vamos a estar aprovechando el Hot Fashion de Shein 2022, en donde vamos a encontrar muchas ofertas, hasta un 80% de descuento. Va a estar loquísimo. Además de que, por cierto, ya sabes que tenemos un cupón de descuento de Shein, te lo dejo aquí para que lo utilices. Y como te voy a compartir, hay varias cosas bien interesantes, y seguramente lo vas a querer utilizar. Ya sabes que todos los links te los dejo aquí abajo, y pues aquí llegó el bebé. Aquí llegó en una caja. Pero bueno, ¿qué te parece si iniciamos el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Voy a abrir con cuidado porque uno siente que cuando recibe una caja que no van a estar las cosas muy cerca. Pero la otra vez sin querer le corté un poquito una bolsa de Shein, y me causó mucha tristeza porque las reutilizamos en este hogar. Y pues siempre utilicé esa, pero es la que tenía de cortada. Y en efecto, esto viene hasta el tope. Creo que voy a bajar esta caja y voy a ir sacando. Ok, lo primero que veo aquí. Yo sé. Shein trae una temática de hot, celo, caliente. Todavía en veranito, ¿no? Pero pues yo pedí un suéter, como es mi costumbre. Mira, es que lo que sucedió fue que yo lo vi en novedades. Y dije, ¿sabes qué? Que te voy a ignorar porque eres muy parecido al suéter cerrado rosa que tengo. Que precioso. No te... No sabes cuánto amo ese suéter, pero X. Y dije, ¿sabes qué? Que te voy a ignorar suéter verde, versión bellota, de las chicas super poderosas. Ok, tú sí eres de España. Creo que se llama así. Pero hubo un punto en donde yo ya no sabía qué estaba haciendo. Y dije, me falta una pieza, ¿qué hago? Y luego ya me dije, ¿sabes qué? Vida, solo hay una. Date el gusto, hermana. Y aquí está. Es ese suéter que, como ya te dije, ya te hice el spoiler. Es como el suéter que tuve en el haul pasado, que es cerrado de estrella en rosa, como tipo la temática de chicas super poderosas, pero no really. Ah, no es cierto. Estoy hablando de otras piezas que vendrán en un haul en un futuro. Este va primero. Ya te hice el spoiler, perdón. Aquí está, cómo se ve. Pero este es abierto y en verde. O sea, que esto es como versión bellota. Lo primero que veo es de que es corto. Este no me acuerdo si es de... Ah, sí, sí, es corto. Pero creo que este había desde la S hasta la 4XL. Se siente suavecito. El tejido me parece bonito. Me encantó. La parte de las mangas. No había visto yo algo parecido en otro suéter anterior que haya tenido de Shein. Este es un poquito más, pues, como bombita. Como te dije, es abierto, pero aquí tiene sus botones. Los botones combinan perfecto con el suéter y son muy parecidos a los que yo he visto en otras prendas de aquí de Shein, pero son de buena calidad. Tienen la sensación como mate. Están bonitos y no tienen algún problema con la costura para nada. Y la verdad es que se ve bastante bien. Por acá atrás se nota más lo que son las estrellas. Y aunque se ve corto, y que estoy diciendo yo que según es corto, yo creo que por mi torso, que no es tan amplio tampoco, creo que me va a quedar bien. O sea, como, pon tú que a la cintura o un poco más abajo. La manga está preciosa, ¿eh? Me gustó mucho. Año el video mucho, sí, es por eso también que me lo he permitido. Pero que te puedo decir más que me encantó. Está suavecito, suavecito. Y es de la misma tela que el otro suéter que digo en rosa. Y ese me encantó. No es tan sofocante. O sea, si de repente sale el sol y tú estás afuera con tu suéter, no es como que necesites quitártelo. Está como respirable. Siguiente artículo. Uy, ese es de la marca Dazzy, de aquí mismo que venden en Shein. Y este, es una playerita que aparentemente es muy básica, que sí, para complementar otras cosas. A mí me podrán decir muchas cosas menos básicas. Bueno, o sí, no sé. Entonces, esta que aunque necesita una planchadita, es una playerita. ¡Ah, qué bonita! Que tiene plumitas aquí en las mangas. ¡Ay, qué bonito! Y este con un pantalón diferente, con un estampado. Si es que sientes como que es too much por acá abajo, con esto está perfecto. Este lo pedí. Ese sí es de las tallas convencionales. No sé si es de las primeras veces que estás viendo mis hauls de Shein. Pero yo comento que soy una talla que está como que entre que sí quiero ser plus size, pero ya no. Y también soy como LXL. Esta es una XL. Me gustó mucho el corte. No es el modelo como de una playera básica normal, tampoco. Sí tiene su diseño, pues. Ahora, una de las cosas que tenía yo más duda cuando vi esta playera. Y te lo voy a poder decir. Aquí viene la parte de la reseña un poquito más específica. Estas plumas, ¿qué onda? Están cosidas. Es una tira aparentemente aparte de lo que es la camisa, pero están cosidas. Pero sí es un cosido como hilvanado, ¿eh? Por lo que puedo notar, las plumitas estas son una tira algo delgada, más como si fuera un cordón. No es una tira que si fuera un listón y ya nada más se puede coser encima. Esto sí se ve como que a mal. Y entre más peino las plumitas, más se hacen como fluffy y me gustó mucho. Y seguramente será una pieza que complementará mis outfits siempre. Es un básico muy divertido y bonito. ¡Siguiente! También tengo que comentarte que esa playera que acabas de ver, que es un básico, creo que es lo más básico que vas a ver que yo elija de Shein. A mí me encanta encontrar ropa que se puste diferente, que se complementa con lo que ya tengo. Es como mi temática y mi percepción de comprar en ese tipo de tiendas. Es encontrar algo que no te encontrarías, por ejemplo, en la paca o algo que ya existe. Son diseños súper diferentes y que le podría sacar provecho. Es algo que de verdad vale la pena. Ahora voy con un trajecito que este es de tres piezas. Este también es un trajecito que me di cuenta que puedes encontrar desde la talla S hasta la 3, 4XL. Uy, me acuerdo que en la descripción venía que decía que la tela estaba en tie-dye y no comprendía y de hecho no se llega a apreciar bien en la página del diseño. Pero ahorita que ya lo estoy viendo de cerca ya entiendo. La tela es diferente a lo que pensaba, pero no es mala. Y vienen tres piezas que... ¡Wow! Yo no sé si voy a ocupar esto. La verdad me gustó mucho lo que es el pantalón y la camisita. Pero bueno, aquí vemos que es un top. Ok, es un top. Esto sí está súper veraniego, amigas. Regresando a lo de la tela, sí se nota como el tie-dye y la tela es fresca. Tiene forro. El top, ¿cómo te podría explicar qué es la tela? Es fresca. De ahí empezamos bien. Al tacto es suave, pero es fría. Es como... A ver, voy a ver de qué está hecho. Me parece que es poliéster. Y por el color en la página, podrías esperar que fuera como mezclilla. Pero sí engaña el color totalmente porque no es para nada eso. Lo cual está bien porque yo creo que es algo que podrás utilizar en verano perfectamente. Vamos a ver los pantalones. ¡Qué padre! ¡Uy! Nada más que estos sí no tienen forro. ¡Ay! Tienen bolsos. ¡Qué emoción! Espero de verdad que no sea transparente. Que yo creo que no. No, no se ve como que se transparenta. Pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, qué bueno que no tiene forro. Porque pues esta parte del top tiene porque lo necesita para que cubra. Pero la parte de abajo, si tuviera forro del mismo tipo, a lo mejor me estaría sofocando. La verdad, la tela se siente bien bonito, bien suave. Me encanta. La parte de arriba. Esto de aquí pensaba que era más una chamarrita como de mezclilla, te digo. Pero no, esto es una tela pues igual que la del pantalón y del top. Que tiene más movimiento, no está tan recta o tan... Lo cual me gusta. Esto estaría bien padre, bien perfecto en la playa. Pero en sí me gustó muchísimo lo que es el estilo. La propuesta me gustó. Siguiente. Este es otro traquecito de dos piezas en color verde. Qué novedad de mi parte. Este también es de las tallas más pequeñas. Pero yo sabía que por material seguramente me iba a quedar. Que eso espero. Yo tengo una blusa y sí, súper sí, súper sí. Y sí es este material como crujientito, no sé cómo decirte eso. Como parecido a lo que es el nido de abejas. O sea que es que la tela estira y está como junta. Pero así es el diseño, parece como arrugadita. En las mangas tenemos esta orilla tipo de lechuga. Creo que así se le llama. Este me encantó el material, me encantó todo. El cuello está súper gruesito. Eso sí, porque pues obviamente necesita doble tela. E igual que como la otra blusa que tengo. Supongo que ha de ser muy fresca igual. Las costuras muy bien. No veo algún fallo en alguna parte. Y los pantalones pues igual. Se ven muy bien. También en los pies tiene este detalle como pues esta orilla simpática. Oye y tanto dije sobre la blusa que ya tengo de este material. Que déjame decirte que creo que me gusta todavía más el material de esta que la que tengo. Es más gruesa. Ya después veré con el uso si es igual de fresca o no. Y otra vez acerté. Me encantó la tela, el color, todo. Siguiente. Aquí tengo unos jeans. Porque los que pedí en el pool. Primero. Sí. No me quedaron. Bueno sí me quedaron, pero pues me quedaron grandes. Y me puse muy triste porque me gustaba muchísimo el modelo. Entonces pues ahora voy a intentar con este otro. El otro tenía resorte aquí en la cintura. Y este no. Entonces espero que eso es lo que sea que ayude. Y pues me guíe más hacia la medida de mi cadera. Pero hasta ahorita no. Creo que está perfecto. O sea está muy bien. Este es un material que la verdad no me lo esperaba. Porque normalmente estos jeans son de una mezclilla pues más livianita. Pero este está súper pesada. O sea se sienten jeans, pero de los buenos. De verdad. El color está súper bonito. En serio, de verdad. Espero que me queden porque no más no puedo encontrar unos jeans que me adapten bien. Que sean mis favoritos de favoritos. Pero hasta ahorita creo que pues pinta bien. Tiene ese diseño por la parte de atrás. Tiene sus bolsillos. Todos funcionan. Ninguno me engaña. Definitivamente me gustó muchísimo el material. Y creo que sí me gustaron más que los primeros jeans. Voy a checar después si hay otros colores. Ay no me los he probado. Y yo ya estoy pensando en otros colores. Pero es que sí me gustaron mucho. Ay lo que sí es de que no me había fijado que tenían una pierna tan ancha. Pero pues espero que me guste. Como se me ve. Porque sí me gustó mucho el material como te mencionas. Sí creo que sí me está gustando hasta ahorita. Pero pues vamos a ver. Vamos a ver ya puesto. Hablando de jeans. Aquí tengo otros pantalones. Y estos por lo que pude ver también son de material de jeans. Porque hay unos pantalones que tú piensas que podrían ser por la estructura del pantalón. Pero al final de cuentas son otro material muy diferente. Estos se ven un poquito más... El color más fuerte que lo que se veía en la página. Pero estoy totalmente de acuerdo con eso. No importa. Son de cebra. Con rosa y morado. Ay no dije de los anteriores qué talla era. Creo que era 1XL o 0XL. Me encantan. La pierna esta sí es un poquito más recta que los pantalones anteriores. También en la cintura. Color. Este ahorita no sé si me están fallando mis ojitos porque no traigo lentes. Y ya se me descalibraron. No sé qué está pasando. Pero en la página decía que era rosa y yo veo esto más como un naranja el de aquí. Y el otro así es un lila. Pero aún así te digo no me afecta. El color es muy bonito. Y en cuanto al material también es una mezclilla. Nada más que sí es una mezclilla un poco más ligera que los pantalones anteriores. Pero los otros supongo que tiene que ser por el color la onda, el diseño. Perfecto. Por adentro son blancos. Entonces esto quiere decir que es un estampado. El botón así es metálico, planito. Y en cuanto a la parte de las costuras yo le encuentro que todo está bien. Las bolsas. Ay qué felicidad. Tampoco son diamentis. Existen. A ver las de atrás también. Funcionan. Tienen el mismo diseño que los jeans anteriores. Aquí en la parte de atrás tienen como una V. Es más creo que son exactamente lo mismo. Voy a ver la pierna porque según yo esta era más recta pero capaz no. Esta pierna de aquí de los jeans azules es más ancha que esta de aquí. Esta es recta. De hecho sí se nota una gran diferencia en la parte de abajo. Pero por ejemplo si quiero utilizar botas con estos pantalones van a estar bien. Con estos voy a utilizar no sé como taconcitos o tenis. Me gustaron mucho. Sin duda van a ser un elemento importante en mi closet. Como que llama muchísimo la atención. Y como te digo voy a poder complementarlo con la ropa que ya tengo. Uh, 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 otro conjunto. Sí. Este es en color rosa. Que no sé por qué últimamente he vibrado tanto con el rosa. Hubo gran parte de mi adolescencia en donde yo usaba solamente negro y el rosa me daba un poquito de alergia. Y ahora veme. ¿Qué diría Melissa del pasado? Estaría muy sorprendida. Pero orgullosa de mí. ¿Sabes qué? Orgullosísima. Pero seguramente me aconsejaría de pedir más negro. A ver, ok. ¿Por dónde empezamos? Primero la tela. De esta tela también he tenido yo un pantalón o algo. Una blusa, un vestido. La reconozco. También se siente como arrugadita. Pero un poquito más pequeño el arrugadito. No sé si me voy a poder dar a entender. Me acuerdo de haber visto que se amarraba aquí en medio. Y se enseñaba bastante aquí bonito como el escote. Pero vi a alguien en los comentarios que lo usó para atrás. Y creo que es así como yo lo voy a ocupar. Porque pues no sé, me siento más cómoda. Además de que me da miedo que de repente... ¿Sabes? Como que... Pero en sí la tela me gusta. Definitivamente es algo que pues si ya tengo sé que es fresquito. Que no me voy a valorar demasiado. Que voy a estar cómoda con esta tela. La pierna esta es un poquito más ancha que el primer pantalón. Y lo que es este pantalón me emociona también usarlo solo. O sea de que para poder combinar con otras cosas que ya tengo. También quise hacer práctica. O sea que si pedí un conjuntito bien. Pero pues también se puede ocupar el top con otros pantalones. Ya estaba pensando yo en combinarlos con estos jeans. Pero definitivamente no son los colores tan parecidos. ¡Siguiente! ¡Ah! Y este de aquí. ¡Ay! Este me encantó. Desde el primer haul. Desde que escogí las cosas que quería. Yo estaba pensando en pedir esta blusa. Pero por alguna razón dije no. Estuvo rondando en mi cabeza por mucho tiempo. Y me acordaba de ella. Y yo decía... ¡Ay! Pero pues es que qué tal si sí, qué tal si no. ¡Ay! Está cortita. Está. Está cortita. Definitivamente esto es un crop top. ¡Es COVID! Me encanta. La tela no sabes. Es como de pelitos. Se le nota enseguida. Y sí está suavecito. No sé si sabrás. Te habrás dado cuenta que a veces hay tela de este tipo que es muy caliente y que pica. Pues esta es como lo contrario. Es como más fresca y es muy suave. Porque exceptuando por ejemplo los pelitos. Si ves así la tela de este suetercito guión crop top. Que si por ejemplo estás en la calle y sientas el aire vas a sentir por el tejido de la tela que entra al aire. Entonces eso está muy bien. Algo que también tengo que comentarte es de que esto es plus size y no había ni talla y alguien comentó en las reseñas de la prenda que estaba muy corto. Nada más que ahorita me sorprendí porque se me olvidó. Entonces dije bueno va me la pido 2XL para que me quede más sueltecito y largo. Y pues muy largo no lo veo. ¿Qué mira? Me lo voy a ver puesto. A lo mejor ahorita estoy muy juzgoncita. Estoy diciendo ay sí está muy corto. Pero pues ya sabemos mi caso sobre mi torso que al final de cuentas está en un largo perfecto. Lo que sí podrás notar que está amplio de aquí de la parte de la cintura. Y además esto estira muchísimo. Entonces si a lo mejor hubiera pedido mi talla seguramente me hubiera quedado más pegadito. Pero estoy feliz con mi decisión que haya pedido esta talla que es un poquito más grande que lo que necesitaría. Y no sé por qué me había tardado tanto en pedir esta prenda. Me encantó. Me fascinó. La tela está padrísima. Me encanta. Y pues la voy a ocupar en todas las estaciones. Esta sí no es de verano, de otoño, de invierno. No. Pero la voy a ocupar. Me vas a ver siempre con esto. Siguiente. Uy. Por fin Melisa del pasado está diciendo gracias. Gracias Melisa del futuro por pedir algo en color negro. Que fíjate que estaba pensando mucho en si pedirlo o no por justamente eso. Porque es negra. Primero déjame empezar que es un vestido. Pero ve el estampado. Si me conoces un poco, ¡ah! Sabrás que me desmayé cuando vi esto. Es la luna, el sol, la constelación, que si estrellas, todo bonito. Se ve grande sí, obviamente, pero porque es un vestido. También como puedes ver está larguito. Y ya dependerá de mí, de lo que decida. Esto me encanta, me fascinaría para estar en casa, para dormir, para estar, no sé, muy cómoda aquí en la oficina. Así de, ¡ah! Solo existiendo y viviendo. En mi playera, guión, vestido de luna y estrella. Pero estas, de estas prendas son de las que sé que van a estar toda mi vida. Toda mi vida. Eso no me importa. Ahorita, véanlo, chéquenlo. Está nuevo, ¿no? Va a estar de que trapito de cocina. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que mi estilo ha hecho la transición como entre Phoebe Buffet y Emily en París. Entonces quiero como encontrar un punto medio. Ni tanto color, ni tanto negro. Pero pues como no tenía tanto color guardarropa, por eso es que últimamente he pedido tanto color. O sea, recordemos que yo tenía ropa antes de hacer todos estos hauls de Shein. Entonces, pues estos han complementado lo que ya tenía. Pero definitivamente esto es algo que me debatí muchísimo si lo escogería. Pero ahorita que ya la vi, no. O sea, el material está precioso, fresco. Es una de estas playeras buenas que se sienten que van a aguantar toda la vida. Además de que es un poco elástica, que se supone que te debe de quedar flojo. Pero, por ejemplo, si quieres usar una talla más chica de lo que a lo mejor tú serías, para que te quede más justo, podría ser sin problemas. Y pedí la 1XL sabiendo que a lo mejor me quedaría más la 0, pero sí quería que me quedara grande. Y además, pues ese look, ¿no? O ver, sabes, además de que recordemos que es un vestido. Bueno, ya. Pero de todos modos ya vamos a terminar. Esta es la última prenda. Ahora sí. Esta prenda de aquí la pedí pensando en mi yo de 24-7 que está aquí sentada. O editando o haciendo manualidades en esta mesa que está aquí. Con comodidad, pero pues combinando con el atiente también. Y tenemos aquí una sudadera, que creo que esta es con la colaboración de un diseñador. Y de esto es rosita. ¿Qué onda conmigo con el rosa? Tiene una flor y tiene estrellitas. Y dice, ay, ¿qué dice? Ay, ni leí nunca. ¿Qué tal si dice una grosería? Yo, dream big like the universe. I believe I can do it. Ah, dice, sueña tan grande como el universo. Yo creo que puedo hacerlo. Así es. Manifestación es siempre. Hasta en mi sudaderita de Shein. Obviamente me desmayo porque pues ya sabes que ahorita feliz. Flor lila. No podría haber una sudadera tan más yo. Yo de los últimos meses que esta sudadera. Este, otra vez pedí según la talla que me debería de corresponder. Por lo que he pedido otras cosas que son más justas. Pero como es un look oversize. Pues sí, esto se nota que me va a quedar grande. Pero yo quería que me quedara grande. No creo yo salir en esto. O sea que sí. Si estoy usando en la casa. Esto casualmente necesito salir. No va a haber un problema. Voy a estar bien vestida. Pero también no es como que vaya yo a hacer looks para poder salir en esto. ¿Sabes? O sea, es algo para estar cómoda en casa. Pero a la vez verte bien. Ah, regresando un poquito a la tela. Es muy buena la calidad. Es una sudadera buena. No es tan gruesa como algunas. Pero está bien porque puede ser mi sudadera de un día que está haciendo un díacito. Pero no tanto. No sé cómo explicarte. Fíjate que yo la mayoría de las veces tengo miedo de pedir sudaderas en internet. Porque hay un tipo de tela que es como si fuera bañador. O sea que es muy brillosa y pegajosa. O sea, no me gusta para nada esa tela. Pero esta no es para nada de eso. Está súper suavecita. Y no sé si a ti te pasará. Pero yo siento que una sudadera nueva. O sea, de que te pones una sudadera así recién sacada del almacén. O de donde la hayas comprado. Se siente, pero, ah, delicioso. O sea, es un abrazo al alma. Las costuras, otra vez, están bien. Están perfectas. No le encuentro algún detalle. Entonces sí, sí, la recomiendo 100%. Este estampado creo que también había en playera. Entonces por eso te digo que creo que es una colaboración con un diseñador. Pero tengo que checar. Y pues me encanta. Me encanta. Me fascina. Este va a ser mi uniforme diario. Y ya, listo. Wow. La verdad es que me fascinó todo. Todo. Nada más que tengo que ver que me quede perfecto. Pero regresando a la experiencia. Fue muy buena. Los materiales, como te dije, me sorprendieron de absolutamente todo. Ah, excepto el trajecito azul tie-dye. Ese sí lo sentí un poquito más delgado que lo que esperaba. Lo que se veía en la página. Se veía un poquito más estructurado. Pero él sí me gustó. O sea, si hubiera sabido desde el principio que era esa tela. O sea, también hubiera estado bien. Te recuerdo que si pides algo igual a lo que yo pedí. Por favor, etiquétame. Me encanta. O también si quieres etiquetarme en tu haul de Shein. Por mí, excelente. La verdad es que me encanta ver absolutamente los hauls de todas las personas. Personas. Todos. Todas. Oye, ¿de qué? Little girl Mexican girl. ¿Se escucha? De fondo el organillero. Quiero que se aprecie. No lo dejé casi, pero qué bonito. Mi ciudad de México. De fondo. Si no sabes qué es un organillero, googlealo. Es una experiencia mexicana. Es una persona que toca piezas en un órgano. De madera. Súper. De antaño. Y pues me encanta. Qué bueno que quedó en el video. De repente se intensificaron aquí afuera de mi venta. Ya habían salido un video anterior. Y en los comentarios me decían que en otros países no sabían que eran los organilleros. No sé si estén en toda la república. Creo que son más de la ciudad de México. Pero pues puede variar con Puebla y las ciudades que están alrededor. Y pues ellos tocan y la gente les da dinero como propina. Canciones mexicanas. La otra vez tocaron. La bien rusa. Pero bueno, apoyemos las costumbres mexicanas. Y bueno, yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pica la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide por alguna razón que no te quieren notificar, date una checadita de vez en cuando en mi canal. Yo subo dos videos a la semana. Algunas veces ya no alcanzo. Pero pues aquí estoy yo siempre constante. Tanto de moda, de ropa. Y también realizamos que sí los tutoriales. Y pues aquí voy a estar queriéndote mucho. Y creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Besitos, besitos. Te quiero mucho. Toma agua y regala un abrazo y un chocolate. Sí. Bye.